Esto se hizo para romper la discoteca, Dani Lux en el flow, produciendo música, no paramos, no, Ardy Lux Records en la zona. Ven de nuevo que voy, que voy, prende, dale prende, que hoy no voy a parar. Ven de nuevo que voy, que voy, prende, dale prende, que hoy no voy a parar. Prendete, my, dame lo tuyo, prendete, my, nena, deje el orgullo, prendete, my, y te aseguro que esta noche voy a pegarte en el muro. Si esta noche me fronteas, esta noche te fronteo, trabajo un par de temas y nos vamos lejos. A viajar, por el mundo entero, sigo pisando, sigo matando la liga, de nuevo. El golpe suena duro y mi rima suena duro, asesina, voy a pegarte en el muro, chica fina. Voy a comprar tu edificio para ganarse de alquilina y cruzarme toda la noche en mi vecina. Tú darte una vez lo tuyo y yo estirando agresivo, los cantantes mismos envidian porque soy el escogido. No es mi culpa que las gatas se me peguen y que Dios me quede cogido. Pégate, ma, que para los míos es un gran amigo. Prendete, my, dame lo tuyo, préndete, my, nena, deje el orgullo. Prendete, my, y te aseguro que esta noche voy a pegarte en el muro. Prendete mai, dame lo tuyo Prendete mai, nena, deje lo tuyo Prendete mai, y te aseguro Que esta noche voy a pegarte en el muro Ven de nuevo que voy, que voy Prende, dale, prende Que hoy no voy a parar Ven de nuevo que voy, que voy Prende, dale, prende Que hoy no voy a parar Prendete mai, dame lo tuyo Prendete mai, nena, deje lo tuyo Prendete mai, y te aseguro Que esta noche voy a pegarte en el muro Prendete mai, dame lo tuyo Prendete mai, nena, deje lo tuyo Prendete mai, y te aseguro Que esta noche voy a pegarte en el muro Que se aprendan a Mami de Colombia De Panamá, de Costa Rica Prendeta, Nicaragua, Honduras, El Salvador Guatemala, México Ya te lo sabes Prendete mai, dame lo tuyo Prendete mai, nena, deje lo tuyo Prendete mai, y te aseguro Que esta noche voy a pegarte en el muro Prendete mai, dame lo tuyo Prendete mai, nena, deje lo tuyo Prendete mai, y te aseguro Que esta noche voy a pegarte en el muro Muro, muro, muro